Sabes que eres un tesoro, tus besos valen más que oro, baby. No sé qué sucedió, esto no se planeó, enamorarnos los dos. Bendito. Caja de chocolates, no sé qué sucedió. Ese, ese cómplitito no te lo conocía. Para ti, lo había comprado para ti, pero no me habías dejado destinármelo, pero para ti. ¿Qué tal? ¿Qué es? Estás espectacular. Estoy tan feliz, tan feliz de estar aquí contigo. Lina. Lina, lina, lina. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Estás tímida. ¿Estás tímido? ¿Estás tímida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cógeme el pelo. ¿Qué? Cógeme el pelo. Así no. Ah, no, Lolo. ¡Eso es lo que pasa! ¡Es un teatro! ¡Es un teatro! ¡Es un teatro! ¡Es un teatro!